Baby, let's take it slow Mi amor, mi vida es complicada La fama es la de mi dinero En el chique, en el coro, en la yepa Pero yo sigo enfocado en el león de la cepa Gracias a ti, público patrón Por tu amor, gracias a ti, soy el doyo Yo te robó el todo, hasta la vida que yo vivo Para que la de tu corazón Voy a robarle todas las fechas a tu vida Y te daré en mi corazón con tu partido Y es todo tu amor Yo sigo mi amor Sabes que no es poder No sabría que decir Pero verá que seas tú Y solamente tú Y si para la iglesia más necesito Y si para la iglesia más necesito Y mi calladora pero a tu casa Fui poquito, poquito Puedo enterar a Tahir Com dinosaurio Y si para la iglesia más necesito Y quema en mi corazón Con tu motivo Es solo por tu amor Yo sigo vivo